1.000, un total de 4.000 quetzales. Sí, doña Sebastián, yo sé que es muy difícil, ¿verdad? Yo soy tuya madre, pero es a perderlo aquí, no? Es que va a lucir. ¿Qué tal amigos? Pues acá de nuevo con ustedes, ¿verdad? Pues acá con la señora Sebastián y acá en la Azucena Tres Cruces, ¿verdad? Pues ya escucharon muy bien la situación de ella y lo que está pasando, ¿verdad? Pues acá estamos de nuevo, acá de parte de nuestra amiga María, ¿verdad? Pues ahí muchas gracias que ella donó todo esto, lo que pueden ver acá, ¿verdad? Ahí muchas gracias y a toda su familia también, que Dios los bendiga hoy y siempre. Y acá nos encontramos de nuevo ahí con la señora, ¿verdad? Pues acá unas galletas, ahí les vas a dar a sus hijitos. Y pues así es, ¿verdad? Todo esto lo que ven acá viene de parte de la señora, que son 25 libras de frijol. Y acá también arroz, que son 25 libras. Y acá también traemos jabón. Son dos tiras, ¿verdad? Ya que ustedes saben muy bien que los jabones son los que utilizamos a diario, ¿verdad? Para lavar la ropa. Y una botella de aceite, ¿verdad? Para que la señora pueda cocinar ahí para sus hijos. Pues el arroz sirve para hacer atol, para comer, para lo que sea, para una sopita también. De todo. Sí, claro, de todo, doña Sebastiana. Y ahí le trajimos frijol, arroz, para que puedas cocinar de atol o una sopita o como usted desea, ¿verdad? Entonces ahí le trajimos jabón también y aceite. Y las galletas y los jugos que ahí compartí con los niños viene de parte de la señora también. Ahí sí, este, claro, ¿verdad? De que ella pues ahí nos dijo de que íbamos a agarrar para la gasolina. Entonces ahí pues agradecemos a María, ¿verdad? Entonces también este... Y el quintal de maíz también. Sí, el quintal de maíz también viene de parte de María. Ajá. Que está abajo, ¿verdad? Y esto vos sí viene de parte de otra persona. Entonces así es María. Se le cayó su corte. Ops, amárralo. Entonces eso María, el maíz que está ahí abajo viene de tu parte. Y esto también es de tu parte, ¿verdad? Entonces acá también este... Gracias, ¿verdad? Muchas gracias María. Gracias por apoyarnos, ayudarnos económicamente con la gasolina, ¿verdad? Con la gasolina más o mejor dicho. Con lo digo de que en verdad de que nosotros así como gente humilde, es pobres, con que tengamos frijol y maíz es más que suficiente. Porque no podemos vivir la vida como ricos. Con que tengamos frijol todos los días. Eso es... Eso es todo, ¿verdad? Lo que uno quiere, ¿verdad? Porque sabe un bien de que sin frijol no podemos comer. Y sin tortillas tampoco, ¿verdad? Entonces es por eso lo que María... Lo principal. María dijo de que hay que llevarles un quintal de maíz y también frijoles. Según, ¿verdad? Les queremos informar de una vez de que estas ayudas sobre el quintal de maíz, frijol y esto, lo que ustedes pueden ver por acá. Esa ayuda venía para Dolores. Exacto. Lamentamos mucho el suceso de ella. No supo valorar por todo lo que nosotros hicimos por ella. Pero bueno. Esa ayuda venía para Dolores. Pero Dolores no quiso aceptar las cosas y... Ni modo. Hizo lo que ella quería. Entonces, ni modo. Ahora pues decidimos ahí con los seguidores desviar muchas ayudas con ella. Sí, no solo esta. No solo esta. Muchas ayudas desviamos por otros lados. Y tal como dicen los seguidores, hay más personas necesitadas. Sí. Que en verdad merecen recibir una ayuda. Así como estos niños. Ahorita pues mira... Ahorita vemos que hay niñas acá. Y agradecemos también a Antonia García. Quien nos vino a dejar un bulto de ropas, trajes típicos. Que también yo creo que se merecen en recibirlo en próximos días. Exacto. Entonces. Gracias y también a la hermana de Julia. La señora Candelaria también. Pues ahí pues hay que apoyar a la señora también. Recuerden que cuando uno está en una etapa de adolescencia. No sabe lo que hace. Comete muchos errores. Y recuerden que en este mundo nada es perfecto. Solo Dios perfecto en este mundo. Entonces. Así es. Y Cindy va a hacer la entrega de lo que sobró del dinero. ¿Verdad? Sobre la ayuda de Dolores. Lo que había donado María para nosotros. Ahora se va a hacer para Sebastiana. No es para Dolores. Entonces. Mil disculpas. Sin algo llego a equivocarme. Mil disculpas. Entonces. Yo pues. Yo me disculpo. Y yo me siento algo muy culpable por todo lo que pasó. ¿Verdad? Pero en fin. Estamos con ustedes. Y espero que ustedes están con nosotros. Saludos cordiales. Para todo. Por todos los seguidores. Son veinticinco. Son veinticinco. Son veinticinco. Son veinticinco. Son veinticinco. Treinta. Cuarenta. Cuarenta. Cuarenta y cinco. ¿Qué sabes? También que aquí hay otra cantidad más. ¿Verdad? Pero no sé si viene de una persona o más. ¿Quién? El dinero. Es María. Igual. Es María. Ajá. Entonces. Así es. Entonces. Gracias María. Te agradezco por tu colaboración con ella. Y gracias por ese corazón. Por tu generosidad. Por tu bondad. Que tú haces por la gente. Dios te va a bendecir. Solo Dios te puede recompensar todo en lo que tú haces. Y igual. Como decía la jovencita María. Que tiene su mamá enferma acá en la estancia Pachilip. Las Cruces. Las Cruces Pachilip. Sí. Las Cruces Pachilip. Como ella decía de que hay que seguir adelante. ¿Verdad? Yo. Ya. Ya no quiero. En vez. Ya no quiero repetir esto. ¿Verdad? De que. Sobre todo lo que ha pasado con nosotros hace días. Entonces. Pero. Al ver todo esto. ¿Verdad? Causa tristeza. Hasta. Uno. De. Da tristeza. Ver. En verdad. Que nosotros somos muy sensibles. De que. Cuando nosotros vemos esta. A veces que uno derrama hasta lágrimas con ellos. ¿Verdad? Pero. En fin. Es parte de la vida. ¿Verdad? Entonces. Ahí. Pedimos por a Cindy. ¿Verdad? Que haga entrega también. De un dinero. También. Que viene de parte de María. ¿Verdad? Entonces. Esperemos de que. Sebastiana. Valore todo esto. Sebastiana. Todo lo que oje a Chávez. Sebastiana. No das tiempo. Porque los intereses. Mira. Eso es lo que uno quiere. Entonces. Hágalo. Y lo que sobra. Pues. Utilícelo en otras cosas. ¿Verdad? Siempre. Les hemos recomendado. A la gente. A las personas. ¿Verdad? Que hagan eso. ¿Verdad? Porque. Recuerde que con el dinero. No se juega. ¿Verdad? El dinero no se juega. El dinero es el. Yo siempre digo. Perdón. ¿Verdad? Pero el dinero es el más. Diabólico. Que hay acá. En este mundo. También. ¿Verdad? Entonces. Así es. Así como nosotros. Como. Como. Personas humildes. Hay veces que no sabemos. Cómo. Manejar el dinero. ¿Verdad? Cuando uno le entrega las manos. Y hay veces que empiezan. Nuevos pensamientos. En futuro. ¿Verdad? Entonces. Es por ese motivo. Siempre nosotros. Hacemos recordar a la gente. De que hay que hacer un buen uso. Al dinero. Muchas bendiciones María. Y acá la vez se entrega la señora. Ajá. Son. Trescientos quetzales. Seiscientos quetzales. Nuevecientos. Mil quetzales. Trescientos. Seiscientos. Nuevecientos. Mil. Un total de dos mil quetzales. Trescientos quetzales. Seiscientos. Nuevecientos. Y mil quetzales. Tres mil. Trescientos. Seiscientos. Nuevecientos. Y mil. Un total de cuatro mil quetzales. Trescientos quetzales. Seiscientos. Nuevecientos. Y mil quetzales. Un total de cinco mil quetzales. Doña Sebastián. Por todo lo que. Seiscientos quetzales. Es muy difícil. Verdad. De pasar. Todo lo que ella está pasando. Dios. Trescientos. Es que no. Dios que van a seguir mal. Y Dios que van a seguir mal. Y Dios que van a seguir mal. Y el ánimo también. Y el ánimo también. Y el ánimo también. Y el ánimo. Que es muy difícil. Cuando van a perder a Uchil o una familia. No es fácil. Hay muchos que van a seguir mal. Y el ánimo. 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 Y el ánimo también. Y el ánimo. Y el ánimo. Así es María. Por todo lo que tú habías mandado. Son. Aproximadamente. ¿Cuánto? Como seiscientos dólares. ¿No? Sí. Ajá. Seiscientos dólares. Por todo. ¿Verdad? Entonces. Ahí los cinco mil que sales en efectivo. Tal como ella dijo. Entonces. Eso ya se lo entregamos. Eso ya se lo entregamos a ella. Y esperemos de que. Lo utilice. ¿Verdad? Por todos los gastos que vendrá. Y más de alguien. Desea apoyar. Sea bienvenido su ayuda también. Era bienvenido. Pues igual. Nosotros siempre estaremos acá. Apoyándolos en próximos días. ¿Verdad? Esperemos en Dios. Vamos a estar acá. En otra oportunidad. ¿Verdad? En otra oportunidad. Entonces. Gracias. Muchas gracias. Por todo. ¿Verdad? Por todo lo que ha. Lo que ha. Brindado. La señora María. En verdad. No es fácil. ¿Verdad? No es fácil. Y entonces. Eso es todo María. Muchas bendiciones en sus vidas. Entonces. También Sebastiana. ¿Verdad? Ahí pues. Igual. Ánimo en tu vida Sebastiana. Pues. Igual. ¿Qué te puedo decir Sebastiano? ¿Qué? ¿Qué? A ver. Nada. Nada más. Que seguir adelante. Pues. Ya te tocó. Pues. Hay que enfrentar lo que viene. ¿Verdad? En el futuro. Y también. La Takahual. ¿Verdad? Pues. Hay que enfrentar lo que viene. Pues. ¿Qué? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer Sebastiana? Sebastiana. Ya. Ya te. Te tocó. Te tocó. ¿Verdad? Hay que seguir adelante. Entonces. Así es María. Gracias. Por todo. Y. Pues. Ella tiene deuda. Que. Espero que. Que. El cuerpo de su esposo. Va a estar acá. Y esperemos en Dios. De que. Nos den la invitación. Y. Vamos a estar acá también. ¿Verdad? Pues. Esperemos que sea así. Entonces. Estaremos acompañándole también. Exacto. Entonces. Muchas gracias. Bendiciones. Y. También. Tenemos. Otro regalo más. Para los niños. ¿Verdad? Otro regalo más. Para los niños. Ya luego. Pues. Vamos a hacer una entrega. Para. Domingo. Del Vázquez. Sí. Exacto. Domingo Vázquez. Entonces. Muchas gracias. Domingo. Permisiones para usted también. Cuídate. Donde quiera que te encuentras. Y. Tanto a ustedes. Y a todos los paisanos. De acá de Azucena. Sí. Los paisanos de Tres Cruces. Los Cimientos. Los. Eh. Chiag. Eh. Cipres Uno. Cipres Uno. Mi amigo Cirilo de Paz. A mi amigo Roli. Eh. A mi amigo Mario. Si nos llega a ver. Sí. Gracias por tu ayuda Mario. De subir los quintales de Maísa. Con la familia de los moditos. Entonces. Muchas gracias. Y. Reciban por ya saludos. De mi parte. Nelson Larios. Y nos vemos. En. Una próxima oportunidad. Gracias. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias.